No pretendo ser tu bueno Ay, no soy nada, solo tengo vanidad Desde mi vida soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tendrán por la eternidad Pero allá tal como aquí en la boca llevará Sabor Sabor A mí Sabor a mí Cuánto material ¿Cómo me ponen esas cuatro mujeres así al frente? Y vete al autorema Tal vez No, pero hoy fue el día Hoy vengo a preguntar, amor, ¿por qué te fuiste? Te fuiste sin decírmela y sin despedirte Basta con mencionar tu nombre pa' que mi alma llore Me cuesta un poco respirar y no tener el orden En medio de la tempestad ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Tal vez se va a decirle al cuerpo que ya no te cae Tal vez se va a decirle al cuerpo que ya no te cae Tal vez yo deba resignarme a verte por la calle Tal vez solo quiero escuchar que tú no estás conmigo Te fuiste sin decírmela y sin despedirte ¿Por qué te fuiste? Te fuiste sin decirme nada y sin despedirte Basta con mencionar tu nombre pa' que mi alma llore Me puse un poco respira y mantiene el orden En medio de la que he pensado, tu eras mi soporte Y ahora que ya tú no estás, me siento un poco doble Sinceridad, si acaso hay otro ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Tal vez te va a decirle al cuerpo que ella no te extrae Tal vez te va a decirle a mi alma que ella no te ame Tal vez no debas resignarme a verte por las calles Tal vez no lo quiero escucharte, tú no estás conmigo En medio de la tempestad, tú eras mi soporte Y ahora que ya tú no estás, me siento un poco doble Perdona mi sinceridad, si acaso hay otro hombre Pero esta canción es para ti, aunque no lleve tu nombre Tal vez te va a decirle al cuerpo que ella no te extrae Tal vez te va a decirle a mi alma que ella no te ame Tal vez no debas resignarme a verte por las calles Tal vez no lo quiero escucharte Que tú no estás con nadie Tan bella, coño Dame un do mayor que ahora sí, se me quedaron algunas Se me quedó una que dice como tú Tú coleccioniza de canciones Dame razones para vivir Tú, la dueña de mis sueños Te vas perdiendo y hazme sentir Y así, en tu miserio poder descubrir Viento eterno Tú, con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo, la ilusión de mi existencia Solo tú Quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad De mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú Solamente quiero que seas tú Yo pongo en tus manos mi vecino Porque pido A rezar Siempre Siempre Tú Llegas en mi vida para enseñarme Tú Supiste hacerte y luego apagarme Tú Te hiciste indispensable para mí Y Y Y Y Pongo en los ojos cerrados Desde allí Si yo busqué dolor Lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que perdí Y Ya no tienes caso Pero intentes No me quedan No necesitas sentir Si Sientas que Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino y no sepate Mientras busco el tiempo que perdí Que ahora estoy mejor Que ahora estoy mejor sin ti Quieres Que ahora estoy mejor sin ti Ya no vamos Todavía no Ay pásame la botella Voy a beber Ay pásame la botella Voy a beber En nombre de ella Que pasa Que pásame la botella Que pásame la botella Voy a beber En nombre de ella Que pasa Que pásame la botella Que pásame la botella Voy a beber En nombre de ella Ay, ya no te quiero decir, solo me puede estar pasando a mí, la chica que quiere para mí Por mí, estresionera, estresionera, sí, pásame la botella Pásame la botella, voy a beber el nombre de ella Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no, que no, que se lo doy entero Ella quiere un pedazo, yo no quiero romper mi corazón, yo se lo doy entero Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no, que no, yo se lo doy entero Y no, ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no, yo se lo doy entero Ustedes son arrestados igual que yo Pues vamos pa' la playa Vamos pa' la niña Y a beber cerveza A beber cerveza Yo quiero a todos, te vengo a mi, yo y yo Quiero a todo el mundo Con la mano en la cabeza Mano en la cabeza Y va, ya yo me voy Y vamos pa' la calle A beber cerveza A beber cerveza Yo quiero a todo el mundo Quiero a todo el mundo Mano en la cabeza Ay, quítatelo yo Quítatelo yo Quítatelo yo Quítatelo yo Pero placa Dacetócalo Dacetócalo Ay, quítatelo yo Quítatelo yo Quítatelo yo Dacetócalo 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 Y vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Y a beber cerveza A beber cerveza Yo quiero a todo el mundo Quiero a todo el mundo Con la mano en la cabeza Con la mano en la cabeza Ay, ven encima Y para que no tengan que ir para discoteca Entonces voy a hacer un teteito Dice así Un teteo para que no tengan que ir a la discoteca DJ, si me puedes ayudar Con apagar un poquito las luces Por favor Alguien que me ayude apagando las luces Por favor Es menos lo que quiero Apagándela de afuera, niño Como dice Ah, 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 aah Para tamicia Para tamicias Ah, 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 aah Ah, ah, aah Plus. Muchas gracias ¡Mujerecita! Esa gata, lo que yo quiero es una gata para darle guata uva. Hay gatos así en un taxi, del camino al club. Hay gatos así en un taxi, del camino al club. Es que me lo paro, me lo paro, es que me lo paro. Que lo paro con una mano, lo paro que yo la vi. Yo, 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 no me paro el taxi. Que lo paro con una mano, lo paro que yo la vi. Yo, 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 no le paro el taxi. En este momento necesitamos que abran su mente. Porque vamos a recordar unos TVC. José, ¿te acuerdas de uno que decía, Josecito? Déjala que está floteando en el corillo. ¡Ese, yo, yo! Está sencillo, huela más soncillo. Se siente bien, bien apeguido. Déjala que está floteando en el corillo. ¡Ese, yo, yo! ¡Ese, yo, yo! ¡Ese, yo, yo! Está sencillo, huela más soncillo. ¡Ese, yo, yo! ¡Ese, yo, yo! ¡Ese, yo, yo, mi hermano! Pero tengo que llevarlo a recordar un poco. ¡Ey, ey, 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 ey! Y ya mi Lesslie amor, y ya mi Lesslie se marchó. Nada controla mi corazón. Y ya mi Lesslie amor, me robó el corazón. ¡Ey, ey, 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 ey! Dale pa' gasolina Aila pa-pau, aila pa-pau Banca pirata Dale, entrégala Aila pa-pau Y yo quiero un amor, un amor, quiero el que me encuentre en mi party. Yo quiero un amor, un amor, quiero el que me encuentre en mi party. Ya nos vamos, ya, ya nos vamos. En la mira dice ella que sí, tú estás bueno. Entonces nos vamos con un ponillo y dice, atrévete, que te salte del closet, estápate el esmalte. Deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte, gaipel. Frente, te saca la chimpada, el esmalte. Téntete en fuego, sacúdete, sube como si fuera, uva, uva, uva. Se puede caer en la street fighter. Domingo por la tarde ya cansado de curerme, de joder y de pichar. Y yo pagándome la bola, culana, 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 culana. Dice, bajas del pantalón, súbete la mini. Baja del pantalón, súbete la mini. Chichichih, chinchi Say hola hola olé Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira, es mentira Dan noventa y cinco millones después que abries la discoteca No canten eso Que eso dice muchas cosas que no es No, 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 damos un fa mayor ahí Señores, lo quiero demasiado Vamos cantando en un coro que dice así El aplauso para mi músico, por favor Que les aguantaron más de dos horas de show Pero que se escuche el coro que dice así Sí, lo que te proponen Los músicos son todos Y es que en la vida solo es eternamente Sí, lo que te proponen Si no puedes entender Y donde caiga, levántate Es que en la vida solo es eternamente Como venimos de abajo Saben que donde venimos Si mal habéis progresado Hiciendo un apesino Como venimos de abajo Saben que donde venimos Si mal habéis progresado Nadie nos va para allá Eh, 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 eh No te apismes No te apusias No te apunta No te ap constantes Y donde caiga Levántate Señores, por la bulla nos fuimos Gracias. Gracias.